Lucha de gigantes Siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz Déjame engañar, no quieras ocultar, te has pasado sin tropezar Puso de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí Creo los fantasmas terribles de algún extraño lugar De mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal, siento tu fragilidad Déjame engañar, no quieras ocultar, te has pasado sin tropezar Puso de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí Ay, 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 ay ¡Gracias por ver! Que pasemos sin miedo Que pasemos sin miedo